A pesar de que la cantante Demi Lovato ya se encuentra despierta en un hospital después de su ingreso el día martes por una aparente sobredosis, amigos cercanos a la intérprete han comentado que Demi tenía problemas desde hace algunas semanas. La cantante habría sido vista hace nueve días dejando un club nocturno en West Hollywood. La estrella de 25 años de edad fue vista saliendo de dicho centro nocturno el 15 de julio a las 2 y 30 h, con un paso errático y tambaleándose. Foto de internet Según fuentes cercanas a las amistades de la cantante, Demi habría tenido una pelea con la persona que le ayudaba a tratar sus adicciones, acusándolo de haberla traicionado. Los últimos reportes indican que la sobredosis del ovato ocurrió hacia el final de una noche donde habrían tenido una fiesta hasta el amanecer en su residencia particular, con información de Daily Mail.